con la consejera electoral del INE, Claudia Zavala, para hablar de la consulta popular el próximo 1 de agosto. ¿Qué tal, consejera? ¿Cómo le va? Muy bien, Pascal. Muy buenos días. Con el gusto de saludarlo, saludar a la audiencia. Bueno, ¿cómo va la organización de la consulta? Pues nosotros estamos listos organizando ya en la última parte de los ordenamientos que van a regir toda la organización de la institución. Justamente hoy vamos a tener una sesión de comisión para ver el manual, para ver varios de los documentos que nos ponen al punto para decir que el INE está listo para este ejercicio de participación ciudadana tan relevante, Pascal. Bueno, como usted sabe, en las últimas horas han surgido cuestionamientos al INE por parte de Morena respecto de la convocatoria de la organización. Los señalan de no estar haciendo un trabajo suficientemente dedicado para que la gente sepa que hay una consulta el próximo 1 de agosto. ¿Qué responden ustedes? Pues fíjese, Pascal, que primero yo quisiera señalar que todos los actores políticos, esas son manifestaciones políticas, pero que deben de ceñirse a un contexto real de la realidad. Mire, quien convocó fue el Congreso. Sí. Y el Congreso en un primer momento convocó en octubre de 2020 y ahí dijo que empezaba la vigencia de la convocatoria. No obstante, el siguiente 19 de noviembre difirió la entrada en vigor y expresamente dijo que la convocatoria de consulta popular se despide el jueves 15 de julio de 2021, ¿no? Que se despide, entra en vigor ese día. Por eso nosotros esa metodología la armamos desde el 15 de julio. Es una fecha legal. Y yo creo que es muy importante que toda la ciudadanía sepa que el INE está haciendo todo el esfuerzo económico de todo su personal para facilitar y materializar la primera consulta ciudadana que se va a llevar a cabo a nivel federal. Y que pese a que no se dieron recursos, el INE está de verdad con todo su trabajo técnico, con los estándares de calidad, Pascal, que nos caracterizan organizando la consulta popular. Así que en este sentido toda la ciudadanía va a tener un esquema para poder ir a omitir su opinión el próximo primero de agosto y nosotros estamos diseñando la difusión a partir de que la ley nos es permitida. Ojalá, ojalá que todas las personas, sobre todo esas manifestaciones políticas, se hagan con la responsabilidad democrática que se tienen que hacer, apegadas a cómo está el diseño legal. ¿Qué ocurre a partir del 15 de julio? ¿A partir del 15 de julio la difusión es exclusiva del Instituto Nacional Electoral? Sí, exactamente es exclusiva. Dice la Constitución y dice la convocatoria que eso le corresponde al INE. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, lo que diseñamos es una metodología para la difusión y en la difusión pues vamos a decir qué es una consulta ciudadana, dónde van a estar ubicadas, cómo se va a organizar, quiénes tienen derecho a votar, cuál va a ser la pregunta, por qué la relevancia del tema, todo lo que nos exige el proceso de comunicación. Y ahí sí lo que vamos a hacer, Pascal, es tomar todos los tiempos que tenemos como autoridades del Estado en radio y televisión, porque hay una prohibición expresa de contratar radio y televisión para cualquier persona. Y lo que vamos a hacer nosotros es usar ese tiempo que es tiempo ordinario. Ahora lo que estamos haciendo es pues invitar a las personas por redes, a jóvenes que van a cumplir 18 años o a las personas que tienen pendiente algún trámite de su credencial que vayan y acudan a los módulos para que hagan esos trámites porque es necesaria la credencial para votar, para poder... Por cierto, aprovecho para preguntarle, así como en las elecciones se suspende la tramitación de la credencial un lapso previo a la elección, ¿ocurrirá lo mismo con la consulta? Es que nosotros hacemos el corte y es importante eso tenerlo en cuenta porque hay que recordar, es credencial de elector y el corte, el estar en la lista nominal de electores. Esos son los controles que tenemos para una opinión, un ciudadano, una ciudadana. Entonces sí es importante que acudan ahorita a los módulos y también decirles, Pascal, credenciales que tienen 2019, que vencieron 2019 y 2020, pueden entrar, pueden usarse para la consulta. Las vamos a estar aceptando igual que lo hicimos en el proceso electoral y los que van a cumplir o las personas que van a cumplir 18 años, que se acerquen ahorita a los módulos a hacer su trámite para que puedan estar ahí en la lista nominal y puedan ejercer este derecho. Es importante que lo recordemos. Es un derecho de las y los ciudadanos que se ha conquistado. Déjenme decirle, por ejemplo, que en la organización Pascal los partidos políticos no están en este tipo de ejercicios porque este nos corresponde a las y los ciudadanos. No es parte de los partidos políticos, sino de las y los ciudadanos. Hay una pregunta que ya fue calificada por la Corte, que se nos va a poner a consideración y pues como ciudadanas y ciudadanos tenemos la opción de manifestarnos como queramos manifestarnos, pero la idea y de verdad la invitación, Pascal, es que acudamos a ejercer este derecho que hemos conquistado. ¿Cuándo es el corte para poder estar en la lista nominal para este proceso? Déjenme ver, ahorita lo consulto porque no lo recuerdo muy bien, pero lo tengo aquí en mis fechas importantes. Mire, espéreme, porque va a ser en julio. Bueno, si quiere podemos, usted nos puede pasar después el dato y aquí lo comunicamos en el programa. Una última pregunta, los funcionarios de Casillas están convocando los mismos que participaron en las elecciones del pasado 6 de junio, ¿verdad? Claro que sí, estamos ahorita reinvitando a la recreación democrática, ya que nos acompañaron, hubo un ejercicio ya de capacitación y ahora nada más es focalizar la capacitación. Entonces, sí los estamos invitando, ojalá de verdad tengamos esa respuesta. Va a ser una jornada de 8 a 6 de la tarde, pero como es solo una boleta, el proceso va a ser más rápido. Eso hay que tenerlo en cuenta para las y los funcionarios que nos escuchan. También convocamos a observadores y observadoras electorales. Quienes participaron en el proceso pueden ratificar su decisión de seguir observando y quienes quieran reinscribirse lo pueden hacer. Ya está abierta la convocatoria. Nosotros ya estamos en este plazo para el 15 de julio va a ser el corte para las y los observadores electorales. Tenemos programado todo vía internet para su capacitación, si la prefieren así, o también será presencial, como lo vayan eligiendo las personas. Pero la idea es que hagamos un movimiento ciudadano, que nosotros y nosotras nos apropiemos de esta elección, Pascal, que es nuestra, que es de las y los ciudadanos. Muy bien, pues, consejera, le agradezco mucho que nos haya acompañado. La agradecida soy yo, Pascal, que tenga muy buen día y saludo a todas y a todos. Gracias, Claudia Zavala, consejera del INE.